Ser la gordita del grupo de amigas es bastante vergonzoso. Siempre ha sido muy difícil para mí hacer dietas. ¿A ti te pasa? A los famosos también. Créeme que yo he pasado por eso algunas veces. La solución, Extreme Slim. Solo 10 gotas debajo de la lengua, 3 veces al día. El cerebro da la señal de saciedad, acelera el metabolismo y quema la grasa excedente. Sí, baja hasta 8 libras y 3 tallas por semana con Extreme Slim. Nada hasta ahora ha logrado conseguir los resultados de Extreme Slim. Peso 280 libras. Voy a probar con Extreme Slim. Ahora peso 134 libras. Estoy muy contenta con los resultados que Extreme Slim me ha dado. Llama ahora por Extreme Slim y recibe dos tratamientos al precio de uno. Y si eres de las primeras 100 llamadas, recibe otros dos tratamientos y la guía nutricional totalmente gratis. Llama en este momento y observa la pérdida de peso día con día. ¿Quieres el cuerpo de Ninel Conde? Extreme Slim. Llama ya.